A tu papá Ya no voy pensando en cosas superfluas, o sea, cosas que me interesan, lo que viene, lo que me interesa es donde estoy concentrado. Y bueno, pues es lo mismo en la lucha, los jóvenes pueden decir muchas cosas, ¿no? No, ya está viejo, ya está grande, ya está chueco, ya está lastimado, todo lo que quieran decir, pero pues ya tengo muchos años aquí en la lucha y pues espero y deseo que muchos de ustedes los lleguen a cumplir. Es muy difícil en una profesión como la lucha libre, un deporte de contacto, de arriesgarse, de aventarse, de recibir topes, de recibir castigos. Entonces, siempre llena de lesiones mi vida, pero afortunadamente estoy aquí y bueno, pues los invito, los invito y les deseo que su vida luchística, que su carrera pues sea larga o alongeva. Y como recomendación, como un consejo, pues cuídense, cuídense sus lesiones. Yo tengo muchas, ¿no? Tengo mi clavícula rota, mi costilla rota, tengo mis músculos también rotos, muchos músculos rotos, tengo braquiales rotos, tengo mis lumbares lesionadas. El luchador es así, el luchador verídico es así. El luchador que se entrega, pues eso son como medallas. Las cicatrices que se ven, pues esas son las que se ven, las que se nos ven, ¿no? Los ojos, por ejemplo, me reventaron mi tímpano, afectó el ojo, afectó el párpado. Nos pasan muchas cosas a los luchadores, pero yo creo que estamos agradecidos de haber sido luchadores. Es una bendición que Dios me haya permitido ser luchador, porque eso lo soñé desde la edad de cinco años. Entonces, a grandes rasgos, pues les di una explicación que no me preguntaron, pero se las quería explicar, ¿no? Preguntarte, viene el 27 de, vienen más fechas, pero el 27 de septiembre es el 86 aniversario, negro. Platicando ahorita con el guerrero, le decíamos, si tú estuvieras fuera, guerrero, sentado ahí en la butaca, o sea, ¿quién te gustaría ver al final de la lucha, aquí en la jaula, disputando la cabellera? Y dice, me gustaría ver al Negro Casas contra el Big Daddy. Te pregunto lo mismo, negro, ¿a ti a quién te gustaría? ¿Te gustaría enfrentar al Daddy quizá al final? ¿Y a quién te gustaría, si tú estuvieras fuera, ver en esa jaula disputándose la cabellera? No, no me gustaría ver a nadie, o sea, no me imagino así, no me imagino así, pero me gustaría luchar contra el último guerrero. Es uno de los rivales más portentosos que he enfrentado. Cuando me he enfrentado a él he sentido su fuerza, sus golpes, su técnica, su llaveo, y es un hombre muy fuerte. Entonces, no sé, o sea, no me imagino yo como aficionado ahí viendo una jaula. Afortunadamente hemos estado en, hemos estado como en 30 aniversarios. Me digo precisamente, hace 10 años, en el 76 aniversario, caía tu cabellera aquí ante Místico, y 10 años después vas a exponer de nueva cuenta tu cabellera, pero ahora en una jaula. Pues sí, o sea, ese ha sido, ese ha sido una constante en mi carrera, desde que el Negro Casas inició, muchos no lo saben, ¿no? Mucha gente que no conoce de lucha o que tiene la facilidad de escribir, no sabe, por ejemplo, no sabe que aquí hay luchadores ignorados, no sabe que hay luchadores que no son tomados en cuenta, no sabe que hay luchadores agrios, o sea, y afortunadamente el Negro Casas desde que inició su carrera, pues yo tuve una rivalidad, una rivalidad que me catapultó, ¿no?, contra el Hijo del Santo, en el cual pues tuvimos que llegar a las cabelleras, ese fue el inicio, ese fue el inicio de una carrera llena de retos, o sea, a mí no tardaba en crecerme el pelo 5 centímetros cuando yo ya tenía otro retador, o sea, y me crecí el pelo otra vez y ya tenía encima a Eddie Guerrero en Paz Descanse, y ya tenía Rocky Star porque yo estaba haciendo campaña en el interior, no estaba yo aquí en México, me gustaba la frontera, Tijuana, Ciudad Juárez, o sea, porque estaba con la frontera y yo estaba americanizado, me gustaba todo eso. Bueno, pues yo tuve esas rivalidades por allá, mucha gente no sabía ni de ellas, pues se las digo yo, en el Olympic Auditorium con el Hijo del Santo, Rocky Star en Ciudad Juárez, cerca del Paso, Texas, Eddie Guerrero, o sea, son las rivalidades que fueron allá, pero pues ya cuando yo llegué aquí a México, pues seguía teniendo, pues seguía teníamos ya, el señor Francisco Alonso tuvo la confianza en mí en Paz Descanse de proyectarme, de seguirme proyectando y cumplí 10 años en el toreo, pasé a la Arena México y aquí ya me estaban esperando más rivalidades todavía, ¿no? Entonces, mi carrera está llena de eso y yo nunca he tenido ni yo nunca le he dudado a afirmar, este, cuando quieras sí, cuando quieras llegamos a un reto y todas las rivalidades tienen que llegar a un final y en la actualidad hay muchas rivalidades que son cortadas o son olvidadas o el luchador como no quiere exponer, pues no firma, no se arregla, yo no, yo no tengo, o sea, con el Negro Casas no pasa eso, yo, si tengo, llego y le empieza a gustar a la gente, le empieza a gustar al promotor, entonces, pues yo, yo no tengo ningún temor, no tengo ningún empacho en firmarse, por eso ven que mi carrera ha estado siempre plagada. No sé si es, me hacían la observación un periodista, el señor Julio Rivera, de que estoy casi al parejo del señor Aguayo, sí, o sea, somos luchadores, los que nos ganen o los que nos enfrenten, pues se van a destacar, ¿no? Las jaulas no me han gustado, o sea, pero, pues ahora resultó así, me han gustado los manos a manos siempre, disfruté mucho el de Blue Panther, aunque fue empate, me han gustado luchar, creo que una de las jaulas, no sé si vino mal, recuerdo, fue la de Tarzan también, o sea, no fue, no sé, o la del perrito, no sé cuál fue, pero fueron en jaula, no me gusta, personalmente, en lo personal, no me gustan las jaulas, pero, pues, si me voy a meter a una de ellas, o sea, no voy a agarrar y quererme salir, o sea, yo soy un luchador, yo soy un luchador, y un luchador, pues, hace eso, lucha, o sea, no estoy huyendo de ninguno, no me siento pájaro para salirme de esa jaula, o sea, voy a enfrentar a quien tenga que enfrentar, y luego así, aunque sea el muchacho joven, este Big Daddy, aunque tenga más altura, aunque el que me toque, los voy a enfrentar, entonces, porque ese es, yo soy un luchador entregado, comprometido con mi profesión, y comprometido con ustedes como aficionados, no me gusta dar porquerías de luchas, y es muy raro que digan, oye, qué lucha tan mala, la verdad, yo me entrego, pese a mi edad, o sea, me entrego. Maestro, el año pasado usted cumplía cuatro décadas sobre el cuadrilátero, y usted lo recordaba, usted como contemporáneo del Mosco de la Mercedes, Tursa y Arera, eran tiempos difíciles antes a los pesos livianos, casi no se les tomaba mucho en cuenta, porque, o lo decían, pero no, que eran muchos pesos completos, pero hoy en día usted ya es un consagrado en esta división de los pesos ligeros, y tenerlo enfrente, pues para todos los rivales, vaya que se iba a hacer una piedrita en el zapato, Sí, anteriormente los luchadores eran más altos, más portentosos, más gruesos, más gordos, como quieran llamarles, ¿no? O sea, pero eran más grandes, o sea, tú hablabas de 100 caras, más cara año 2000, de los que yo recuerdo cuando estaban grandotes, Canek, Enrique Vera, The Killer, o sea, y nosotros nos llamaban los pellejos, o sea, porque éramos luchadores espeltos, flacos, pero tuvo la, tuvo el señor, el señor Carlos Maynes y el señor Francisco Flores tuvieron la certeza de irnos intercalando sin que, sin que hubiera un problema con los luchadores grandes, ponían por ejemplo Canek y Negro Casas contra otro y el Hijo del Santo, como ya empezaban a alternar los pesos, no necesariamente tenían que ser iguales, entonces eso nos ayudó, le gustó a la gente, eso catapultó mi carrera, y ya nos dieron la oportunidad de poder, sí veían que podíamos trabajar, alternar con gente pesada, con gente de más peso, y entonces pues de ahí surgió que los pesos ligeros, welters, pudieran trabajar con los pesos completos, que generalmente estaba lleno de pesos completos, de mucha gente gruesa, y ahora en la actualidad, pues ya saben, hay mucho fitness, hay muchos jóvenes que se cuidan, y eso, que bueno, ¿no?, porque todo tiene una evolución, si no entramos a ella, pues nos quedamos atrasados. El Negro Casas buscará, ahí en la jaula, son siete cabelleras, pero buscará desquitarse de lo que hizo el volador, en homenaje a dos leyendas, que rapó al Negro Casas, una vez que también volador se cobró la venganza de que el Negro Casas rapó a la superparca. No, no, tengo que subir sin resentimientos, mi carrera no tiene resentimientos, o sea, cuando pierdo, pierdo, cuando pierdo, reconozco, cuando el joven me ganó, pues reconocí que me ganó, que me ganó un buen luchador, es decir, no, tengo que subir a la jaula, bien concentrado, a ofrecerme, a entregarme a la gente, no voy a meterme a la jaula y me voy a escapar como un gorrío, ¿no?, o sea, eso, entonces, ¿qué espectáculo le voy a brindar a mis seguidores, o a la gente que venga a ver a la lucha, que no sean mis seguidores? No, 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 precisamente a él, o sea, es una jaula donde, lógicamente, tenemos que pelear todos contra todos, ¿no?, pero hay que tener una estrategia, me imagino que sí hay que tener conciencia para saber cómo salirse, con quién no salirse, dónde intentarlo, porque mucha gente no lo sabe, ¿no?, las jaulas lastiman mucho, hubo una caída del Tejano en una jaula donde yo pienso que, pues en paz descanse, hubo una jaula donde se afectó mucho, las jaulas tienen su riesgo, no nada más eso, o sea, es acero y es una caída, un atorón, y generalmente siempre se lastiman a los luchadores en las jaulas, porque es parte que nunca estamos acostumbrados a trabajar en una jaula, subir, un resbalón, caes, o sea, es distinto, muchos la utilizan para estrellarte y pegarte ahí y te machucas, o sea, es algo nuevo para mí, no desconocido, pero le voy a echar muchas ganas. ¿Hay algún rival en particular con el que le gustaría quedarse al final de la jaula? A mí, si yo tuviera que quedarme, te vuelvo a repetir, el último guerrero es un luchador con el que pienso que se puede luchar, con el que pienso que se puede compartir, intercambiar, lucha libre, y lucha libre quiere decir llaves, golpes, cachetadas, patadas, escupitajos, todo lo que ustedes quieran de la lucha libre, o sea, pienso que es un luchador muy completo, pienso que es un luchador que se entrega, se da, y no está tan descompensado de mi peso o de mi edad, pienso que a él, pienso dentro de la gente que le gustaría, pues a lo mejor pienso que también le gustaría quedarse conmigo. No sé, los otros, pues imagínate si voy a luchar contra otro más grande que yo, o sea, no le veo sentido, ¿no? No le veo sentido estar peleándome con alguien que me gana en peso, en fuerza, en todas esas cosas. A diferencia de los rivales que van a estar en la jaula, el negro quizás tendría un aliado como lo es Suaro Arocabernario, para poder salir o apoyarse mutuamente. Pues sí, está mi pareja pestoso, y como están viendo, pues es un luchador que está escalando rápidamente los eventos estelares, las luchas, está madurando mucho, entonces pues es un luchador que sí apoya, en cierto momento me puedo sentir apoyado, pero una jaula es una jaula, el último. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Tan rápido? Seguimos. No, 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 quédense otro lado. Nuestro, lo que es un hecho de que estos luchadores, que a lo mejor mucha gente critica, criticó la semana pasada, de por qué algunos no tienen pique, algunos no tienen rivalidad, sin embargo meterlos a la jaula, creo que es una manera congruente del consejo para, bueno, para ver, está algo inédito, de que quienes no tengan rivalidad, a lo mejor surjan nuevas rivalidades posteriormente, porque en un ring cualquier cosa puede pasar, eso es un hecho. Yo pienso que una, bueno, las rivalidades que se manejaban en antaño eran rivalidades que duraban hasta seis meses, ocho meses, ¿no? Ahora la modernidad, pues es distinta, la forma de programar una lucha es distinta, la gente le puede parar, hay cosas que pueden ser inéditas, pueden poner luchas inéditas, que son muy interesantes, ¿no? En ese sentido, pues ya no podría ahondar en el tema, pero siempre a la gente le parece algo atractivo entrar a una jaula, no a todos, ¿no? Al aficionado le gusta, quiere ver a sus rivales encerrados ahí, darnos, o sea, así que rompernosla, sin que haya quien se meta, ni quien, oye, no le pegues, no lo jales, no lo, yo creo que para eso es la jaula, o sea, la jaula es para que el refe no te esté deteniendo, que porque lo estás jalando, que porque lo estás apretando, que porque le estás afando, que porque, la jaula, yo me estoy imaginando que es para eso, no es, no es para que te metas y te quieras salir luego, luego, ¿no? La jaula es para que te la rompas bonito ahí arriba. De Gretos, hay muchos que se han criticado precisamente de la jaula, pero la realidad es que también dentro de esa jaula hay muchas caballeras muy cotizadas dentro de la lucha libre, caballeras muy ganadoras también, que pocas veces han visto caer, en un escenario. No, bueno, no sé, no sé cuáles sean cotizadas, pero, pues si ya, en el momento en que los, 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 los invitaron a la jaula, pues ya son luchadores cotizados, entonces, pues, yo pienso que no debe de tener miedo, ni temor de ganarla o de perderla, cualquier luchador, ¿no? Porque ese es nuestro, ese es parte del luchador, exponer, estar este, estar en, estar en esa, en esa duda, si va a ganar o va a perder, no importa cómo gane, no importa cómo pierda, la lucha es así, ¿no? Es un, es un arriesgue, es un, es un albur, es un, o te va bien o te va mal. El sábado se enfrenta el match de relámpago, el arena coliseo a volador, puede ser un preámbulo de lo que pueda pasar en el aniversario, cómo buscar la estrategia de, oírla pensando para salir victorioso o salir con la cabellera. No, el sábado me enfrento a diamante, tengo un mano a mano, el viernes es cuando yo me enfrento a volador, pues esas son este, como, para mí, yo lo tomo como, como, como una preparación, ¿me entiendes? O sea, imagínate, es un compromiso grande estar con un mano a mano, es como si la gente viera una, otra cabellera, la de, hace cuántos años, tres años, ¿no? este, voy contra el, el siguiente día tengo un mano a mano contra diamante, muy fuerte, o sea, lejos de verlo, negativamente lo veo como, ¿me va a ayudar? Va a ser como una, una especie de, entrenamiento con público y en rim, digo, siempre, todo el tiempo lo estoy haciendo, más ahora de viejo, que lo hubiera hecho de joven, ¿no? Pero todo llega a su tiempo, ya, ya por ejemplo, negro ya es una persona que se cuida mucho, en el, en el buen sentido de la parte, palabra, pues entreno, hago mi cardio, hago mis pesas, cuando se puede vengo al rim, o sea, yo estoy, yo soy un luchador de tiempo completo, no soy luchador de Facebook, ni soy luchador de, de cada 15 días, o sea, yo soy un luchador de tiempo completo, lo único que hago es para, para mantenerme, para poder dar el espectáculo, que es lucha libre, en la mañana se me levanto a hacer lo que tenga que hacer, a medio día, tomo las horas necesarias de descanso, a medio día hay que hacer lo que se tenga que hacer de pesas, y si hay un espacio, hay que venir, a que no se nos olvide cómo es el rim, cómo es la lucha libre, o sea, tiempo completo, luchador de tiempo completo, en Negro Casas, y para eso, eso es porque, para mi gente, para todos ustedes, para tener algo que ofrecerles, no cansarme, verme bien, o sea, no voy a llegar con una imagen, este, faltando al respeto a tanta gente que viene, o sea, por lo menos lo mejor presentable que yo pueda estar para ustedes, la mejor actitud que tenga para la lucha libre, siempre va a ser, mientras sea, mientras sea eso, yo pienso que, va a ser este, un motivo de, de inspiración, no el negro para mucha gente, para la luchona, para los hombres y mujeres, jóvenes, y, y mayores, ¿no? Todos, si puedes luchar, yo puedo, yo con mi edad, estoy donde soñé estar, y puedo seguir haciéndolo, ustedes también pueden. Negrito, decías que eres, puedes ser inspiración para muchos luchadores, pero también lo has comentado, que muchos jóvenes, te dan eso, la juventud, cuando logras enfrentarte con ellos, les robas como parte de juventud, para permanecer todavía más en el cuadrilátero. No, pues yo me lleno de ellos, ¿no? O sea, a mí me gusta enfrentar a luchadores que, que sientan lo que están haciendo, si yo me voy a subir con un bulto, que, que está ahí sin sentirlo, y que se, o sea, guandanjoso ahí, o no, o sea, quiero, quiero luchadores como los, que enfrento aquí, como el valiente, como el volador, como esa gente que me sale respondón, órale pinche viejo, o sea, ay cabrón, o sea, eso me gusta, porque eso, eso es un resultado de una buena lucha, de un buen combate, y la gente va a disfrutar todo eso, si ven, luchadores huevones, pues, hay por muchos. Castro, lo que también, es un hecho de que, ustedes si ver, tienen algo en común, de que a lo mejor, a Ciber no le tocó estar tanto tiempo, como ustedes estuvo en el toreo, pero Ciber ya conoció, lo que fue enfrentarse, a un canet, a esas leyendas, verdad, que estuvieron allá, pero, pero usted que tiene todo, pues, todo ese colmillo, toda esa experiencia, cree que de alguna manera, Cibernético, como que por ahí, también puede, medirse con ustedes, así, mano a mano. no, no, él es muy, él es muy, es otro peso, totalmente distinto al mío, no, no, yo no, 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 él hizo su carrera en triple A, entonces, no tengo así mucho, no conozco mucho de Cibernético, pero las veces, yo lo he enfrentado, mano a mano aquí, que tuve, en Elite, creo, y este, y está muy fuerte, ¿no? Sí, sí puedo luchar con él, pero, no podemos intercambiar, el mismo estilo de lucha. Muchas gracias, muchas gracias. Nadie me preguntó, ninguna íntima.